¿Cómo están? Muy buenas tardes, una nueva edición del programa Sin Límites, hoy con dos invitados especiales hasta las 3 de la tarde. Primero vamos a estar hablando con el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Normando Álvarez García, por lo que fue el anuncio del gobernador el pasado 1 de abril en el marco de la apertura de sesiones ordinarias y tiene que ver con el pase a planta permanente para los empleados de la administración pública. Y después de las 14.30 con invitado especial también el padre Héctor Barrera, quien ayer y con muchísima gente se despidió después de 15 años del santuario de Río Blanco. Así que vamos a estar repasando un poco también la historia del padre que deja Río Blanco, pero no la actividad dentro de la Iglesia Católica en la provincia de Jujuy. Hasta las 15, los acompañamos en Sin Límites, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta mucho más. Y comenzamos a desarrollar la información y es por ello que ya nos acompaña el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García. Ministro, no te que nada, muy buenos días y gracias por estos minutos. No, no, gracias a ustedes. Bueno, ministro, más allá de la labor o el rol que está cumpliendo hoy a cargo de la cartera de Gobierno y Justicia, estuvo trabajando mucho y durante mucho tiempo también en el Ministerio de Trabajo en relación a lo que es el decreto ya firmado oportunamente por el gobernador para el pase a planta permanente de los empleados públicos. Así es, sí, yo dos años estuve allá y la verdad que es una tarea intensa. Y uno de los temas más importantes fue el tema del pase a planta. Fue una decisión del gobernador frente al pedido de la mayoría de los gremios y de muchos trabajadores de esto, ¿no? Que sea justicia. Entonces fue una decisión, se aprobó un decreto del 21. ¿Y cuál es el tema? A veces la burocracia, todos se demoran y el gobernador que camina toda la provincia llega a una escuela o a algún hospital y dice, ¿para qué? Usted prometió y no me pasa plata. Entonces él cada vez que venía decía, te mirá lo que pasa. Y le decía, bueno, a veces la burocracia de los ministerios que existe, que van demorando, piden esto. En el marco de esta burocracia que hacía referencia y estamos compartiendo imágenes de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador hablaba, ¿no? Ya firmé el decreto. Es una continuidad de aquel decreto aprobado y publicado en el boletín oficial en junio del 2021, donde para el mes de agosto del 2021 ya había entrado gente a planta permanente. Sí, 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 no. Y vamos a seguir con eso. La idea es terminar todo lo que tienen más de cinco años, que pasen a planta directamente, salvo que te hagan alguna sanción, algo así, ¿no? Pero si no, tienen que pasar automáticamente. Porque creemos que se hace justicia con los miles de trabajadores, hay que darle estabilidad. Ha visto, tampoco se puede detener a un trabajador o un empleado en esa duda de que si termina el contrato, si sigo o no sigo, dependiendo del humor de algún jefe, de algún director o no. Entonces, por eso la decisión creo que es muy buena, fundamentalmente porque se hace, se cumple lo que se prometió oportunamente por el gobernador. Y en el marco de este cumplimiento que hace referencia, ¿cuántos aproximadamente van a llegar a planta permanente, que sería de ahora hasta el mes de junio aproximadamente? Sí, cinco mil más o menos, cinco mil, de todos los ministerios. Había mucho de educación, salud, salud ya se firmó todo prácticamente la semana pasada, educación de todos los ministerios, de todos los entes autárquicos, qué sé yo. Así que, bueno, la verdad que es una buena noticia para la gente y para nosotros también como funcionarios, porque realmente cumplir algo tan importante nos llena de satisfacción. Es importante entender también que no es para todo el personal de la administración pública, ¿no? Porque hay algunos que están exceptuados de lo que es este acuerdo. Hay algunos sectores que están exceptuados. Sí, en realidad es para todos los empleados, lo que pasa es que también es adoptativo, porque hay gente que puede decir, mira, yo no quiero, porque cuando pasa la planta pasa a la categoría 1, vuelve a la categoría 1, pero lo importante es que ya tiene estabilidad, ya se puede trabajar toda su vida y jubilarse ahí. En cambio lo otro, ha visto, depende, como digo, finalización de un contrato o no. ¿Qué quiere decir pasar a categoría 1? ¿Pierden la antigüedad, por ejemplo? No, no, la antigüedad no, pero pasa a la categoría más baja. Así está, así está el decreto, está. A mucha gente no le gusta, pero tampoco es que hay tanta diferencia entre la categoría 1 y otras categorías. Entonces no es que pierdan mucho. Pero muchos dicen, no, a mí no me importa. Lo importante es que yo ya voy a estar, soy planta permanente y eso es lo que me interesa. ¿Y el rol que tienen que cumplir? ¿Van a seguir trabajando aquellos que pasen a planta permanente en el mismo lugar o pueden ser derivados de los sectores? No, en el mismo lugar, en el mismo ministerio, salvo que digan, bueno, yo mirá, quiero ir acá o no, pero generalmente no. Van a pasar cumpliendo la misma tarea, todas esas cosas. En el marco de lo que ya es la publicación y por ende el decreto de acuerdo ya está en plena vigencia, en pleno funcionamiento. ¿Hubo mucha gente, hubo muchos trabajadores que decidieron no pasar o en general están pasando a planta permanente? En general la gente pasa. ¿Qué pasa? Porque para ello, como te digo, es tener la garantía de la estabilidad para el trabajador, trabajadora, su familia, es muy importante. Pasaron ya un número importante de trabajadores a planta permanente. Se espera que con este anuncio del gobernador, cerca de 5.000, así en referencia recién, vuelvan a pasar o ingresen a planta permanente. ¿Qué va a pasar con los cargos? ¿Desde el Estado se va a tomar gente nuevamente? ¿Se va a ampliar lo que es la capacidad de empleo público? Acá lo que hay permanentemente, año a año, son los que se jubilan. Pero la idea es no tratar de no seguir llenando el Estado de empleados por el tema del pago de los sueldos, ¿no? Es decir, todo el mundo a veces quiere entrar al Estado porque es un cargo seguro, un trabajo seguro. A veces en el sector privado no tienen esa estabilidad, ¿qué sé yo? Pero la idea no es realmente llenar de trabajadores, ¿por qué? Por el simple hecho, porque ya explota la planta del Estado y segundo, por los sueldos. Hay que pagar más de 90.000 empleados públicos tenemos en la provincia. Son muchos. Así que creemos que esto de alguna manera es ordenar la planta del Estado, le sirve mucho. Porque además hace también al funcionamiento. Todos los ministerios tienen que cumplir una tarea, el servicio de todos los casi 900.000 habitantes de la provincia. Tenemos, digamos, todos tenemos que trabajar para que el Estado funcione. Para que funcione los hospitales, para que funcione las escuelas públicas, que funcione seguridad, que tengamos seguridad. Eso es lo importante. Porque la gente quiere eso. La gente no quiere ni más ni menos trabajadores. Lo que quiere es que se cumplan los servicios, que funcione el Estado. Eso es lo más importante, que tengamos seguridad, que los chicos tengan clase, que vayan a la escuela, que sean bien educados, que si van a un hospital sean bien tratados, bien atendidos. Y creo que eso es lo que estamos avanzando bastante. Hacía referencia a más de 90.000 trabajadores que hoy están en el Estado provincial. ¿En un marco de cuántos aproximadamente? O sea, ¿qué porcentaje hoy tiene de la población activa la provincia de Juzgui trabajando en el Estado? Y bueno, son más de 90.000. ¿Pero un porcentaje? Y bueno, son, a ver, cerca del 10%. ¿El 10% de quienes están en condiciones de trabajar hoy están en el Estado? El 10% de los trabajadores del Estado, el 10% de la población general. Claro, perfecto. Son empleados. Perfecto, claro. Pero ahí hacemos referencia a que no todos están trabajando, no por el tiempo de la población activa. De las personas que hoy están en condiciones de trabajar, no están trabajando. Sí, sí, son más o menos unos 600.000, más o menos. Y en este sentido, ¿se está trabajando para no recargar el Estado provincial? ¿Se está trabajando para fortalecer también o ayudar al sector privado? Sí, sí, mucho, mucho. Mucho casualmente, el Ministerio de la Producción está revaluando ver con esto. Ayer hablaba el gobernador, estuve en un tumba ya, sobre el tema de los préstamos para las empresas pequeñas, medianas. Se está poniendo de nuevo la mirada en eso, en muchos microemprendimientos, todas esas cosas, para que les llegue eso. Por ejemplo, ayer hablamos del tema del turismo en la quebrada. Nosotros incentivamos que la gente allá arme su propia empresita para trabajar el turismo. El turismo ha crecido de una manera impresionante en Jujuy. Y bueno, ocupa servicios, gastronomía, hotelería, todas esas cosas. Nosotros queremos que el quebradeño, en este caso, que arme su emprendimiento de gastronomía, de hotelería. Porque cada vez más, si uno va a veces a la quebrada, quiere ir a un fin de semana, no hay cama. Porque está, la ocupación es plena. Más allá del turismo, analizan ustedes de que el jujeño también está entendiendo que hay otra forma u otra rama laboral más allá del Estado. O sea, hoy se está fortaleciendo también por parte del jujeño en general un microemprendimiento, un sector privado, buscar una alternativa laboral fuera de lo que es la planta permanente. Sí, sí, sí. Bastante, bastante. Porque además saben que a veces los sueldos del Estado no son muy grandes, muy altos, ¿no es cierto? Entonces, a veces el trabajo en una empresita o algo, le rinde mucho más. Porque además se amplió el ámbito del trabajo. Es decir, no solamente el turismo, es también la minería, el litio, todas esas cosas que están llevando muchos trabajadores allá al norte. Entonces, el azúcar, todo lo que es relacionado con el azúcar, uno de los grandes temas que a veces olvidamos de hablar, el ingenio de la esperanza, que venía al Estado, lo venía llevando, que ya estaba cerca del cierre prácticamente el ingenio. Ahora lo maneja una empresa que realmente está modernizando, que está trabajando y que había recibido con 400, a veces termina una zafra con casi mil trabajadores. Hay mucha gente joven que entra a trabajar con los distintos temas que maneja la empresa. Por eso nosotros queremos avanzar en esa cosa. Por eso es también el parque industrial en Perico, la zona franca, que avanzar sobre la parte privada. Nosotros queremos que haya cada vez más emprendimiento en el sector privado porque eso ayuda mucho a la provincia. La variedad de manos de obra hace que sea realmente, para la gente joven sobre todo, mayor posibilidad de trabajo. Para tener alternativas también, ¿no? A la hora de comenzar con la etapa del trabajo. La última en relación a lo que es el pase a planta permanente. ¿Qué va a pasar con la continuidad en el tiempo de este decreto? Porque hoy hay muchos trabajadores que cumplen los cinco años, pero el año que viene se van a sumar más, el próximo año van a sumarse otros trabajadores. Sí, bueno, la verdad que no son muchos los que van a quedar, pero por otro lado, como te decía hace rato, mucho que se tiene que jubilar. Entonces vamos a avanzar también. O sea, la intención que el decreto continúe en el tiempo. Exactamente. Que pase a planta permanente. Exactamente. Me quedo en el ámbito del trabajo porque hoy comenzó un día importante también, que es el pago a la administración pública. Y en este sentido, la semana pasada hubo muchas reuniones. ¿Terminaron ya con el proceso de conversaciones y reuniones paritarias con los reyes? Terminamos, terminamos. ¿Qué balance se puede hacer? Y ya comenzaron a cobrar. Bueno, ahora, una cosa más importante es que se están cobrando mucho la mayoría, por no decir casi todos, el retroactivo de febrero, que en principio no estaba, digamos, no estaba acordado. Que solamente los docentes, ¿no es cierto? Porque en febrero comienza. Entonces, eso se ha extendido a todos los sectores, a todos los gremios, entonces se están cobrando el febrero. ¿A partir de hoy? Exactamente, exactamente. A partir de hoy, sí. Ha sido discusiones bastante intensas, duras, porque todos sabemos de que los sueldos no alcanzan, de que hay una inflación que es imparable y que lamentablemente excede a las decisiones de las provincias. O sea, uno puede aumentar tanto, pero con el nivel de inflación que hay, ahora se piensa que va a ser arriba de 6 puntos de este mes. Entonces, ¿cómo se hace? La gente no le alcanza. ¿Y con qué porcentaje se cerraron las paritas de los gremios? Bueno, la idea es cerrar el primer semestre porque supera un poquito más del 20%, pero ¿de dónde sale esto? Que el Ministro de Trabajo de la Nación en febrero dice que los aumentos para los trabajadores en ley del Estado va a ser el 40%. Eso lo dijo. Sí, a nivel nacional muchos gremios cerraron ya, ¿no? Con arriba del 40%. No, no, el 45% algunos. Sí. No, inclusive los 12 de la provincia de Buenos Aires cerraron hace poco con el 45%. Nosotros vamos igual, vamos a seguir discutiendo eso. No hemos compartido, yo en ese entonces, Ministro de Trabajo, con el Ministro de Trabajo, con el Ministro de Trabajo, con los gremios, para seguir conversando. Porque sabemos que este año, un año con una economía así, que es muy fluctuante, que sube, que lo único que sube sabemos que es la inflación. O sea, se cerró esta primera discusión con un poquito más del 20% con el compromiso de reabrirlas para junio. Totalmente. No, no. Inclusive, si hace falta conversar en el medio, en mayo, para llegar a junio, ya discutir. Lo que sí hablamos con el Ministro de Trabajo, del compromiso de que a fin de año lleguemos más o menos con los sueldos paralelos o muy cerca de la inflación. Porque tampoco sabemos que la gente sufre mucho eso. Lo sufre, obviamente. Los trabajadores nos plantean, no es que nosotros vivimos en una nube. No, no, sabemos. Y peleamos, y la mayoría de los gremios saben que nosotros nos preocupamos. Y cuando hablamos gremio por gremio, nosotros vamos viendo sus necesidades. No hay gremio que nosotros digamos, no, tabarro, qué sé yo. A veces hay inclusive diferencias entre los distintos trabajadores del Estado. Tratamos de que los que menos tienen, sobre todo, puedan ir avanzando en sus haberes. Ministro, sé que ayer estuvo hablando con el Gobernador, entre otros temas y visitas con los intendentes del Interior. ¿Qué va a pasar el 27 de abril, no? Fecha importante, Batalla de León, feriado provincial. ¿Se va a llevar adelante este feriado en la provincia? Bueno, el año pasado fue feriado para Yala, para el municipio de Yala, y creemos que va a seguir así. Vamos a seguir así. ¿Por qué? Porque queremos que los chicos tengan clase este mes ya, y la semana que viene, jueves, viernes, santos. Entonces, nosotros consideramos que realmente hay que pensar en nuestros chicos, ¿no? Y, bueno, hubo el mes pasado carnaval, todas esas cosas. Así que... ¿Ya lo podemos confirmar o todavía faltan algunos detalles? No, 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 no. Está, lo hablamos ayer con el Gobernador, me dijo que sí, pues yo ya le he avisado, había informado, así que no creo. Salvo que alguna cosa ha visto así, pero no creo. Pero además la gente, sí, siempre gusta los feriados, pero no es un viernes, ni un lunes, sino que va a decir, bueno, mirá, ¿por qué no hace un puente? Pero nada, es mitad de semana, así que seguramente no va a ser feriado. En su rol de Ministro de Gobierno, y en un ratito le voy a preguntar las prioridades también, pero en la mañana, hoy se conocía declaraciones del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en aquellas personas que hagan cortes de ruta, movilizaciones o acampes, los que tengan, se les quiten los planes sociales. ¿Coincide en una política similar, teniendo en cuenta lo que se vivió, sobre todo la semana pasada? Bueno, nosotros creemos que hay que poner el límite ese, hay que poner el límite, porque a veces hacen un corte acá porque en Buenos Aires están haciendo corte. Acá, ¿a quién es el reclamo? A nadie. Solamente es decir, bueno, estamos acá. Y porque además sabemos que es política pura, manejada por algún partido política, que donde vemos que van muchas mujeres con sus hijos a las calles, a cortar nuestras calles. Entonces eso no es justo. No es justo para esa gente, para esa mujer, esos chicos, y tampoco para el resto de la sociedad. Porque la idea, si hay reclamo gremial, toda esa cosa, bueno, uno sabe. Pero esto, ¿reclamo a quién? ¿Reclamo a la Nación? Porque eso... Entonces, yo creo que es un tema que... Inclusive lo planté en la reunión del Ministro de Trabajo de la Nación, se lo dije al Ministro y a todos. Si no solucionan eso, no hay salida para el país. Una forma de solucionar sería, entonces, ¿está de acuerdo que es sacar de los planes sociales? No, porque es verdad. Porque además, ¿qué pasa? Nosotros, yo lo he visto acá y lo vemos en Jujuy, hay mucha gente que tiene un plan y que cuando buscan trabajadores, no quiere trabajar cobrando en blanco porque dice, no, me van a quitar el plan. Cuando la idea del plan era reemplazar cuando no hay trabajo. Pero hay trabajo. Si no, pregúntale a la gente del campo, que tiene el campo que no puede conseguir trabajadores, porque dicen, no, me van a quitar el plan y yo con eso... Entonces, no consiguen trabajadores. Tienen que traer saltas, tucumas... Claro, pero en concreto, en relación, recién lo decían, que hay que hacer algún tipo de control ante las movilizaciones. No, no, tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar, no el reclamo en sí, pero es toda la semana, por eso vamos a reclamar, porque además uno sabe, y no hace falta ser adivino, de que cómo se utiliza a la gente lo que necesita, la familia, todo, para cobrar. Le toman asistencia, toda esa cosa. Eso no existía antes. Antes decían, no, los partidos políticos, el clientelismo político. Este es que es un vulgar clientelismo del peor, porque está basado sobre la gente que menos tiene. Entonces, eso yo creo que no es bueno. Nosotros queremos que los chicos, en vez de estar ahí, que vayan a la escuela, que sea contenido. Y usen muchas escuelas que tienen comedor para los chicos, algunos desayunan, todo. Entonces, no hace falta eso. Creemos que no tenemos que crearle a la sociedad más problemas, más conflictos, porque terminan siendo odiados por la gente. Terminan siendo odiados, en vez de decir, no, ser solidario, terminan ese corte. Porque además es política, política pura. Yo digo, todo es política, uno no niega. Hace política la iglesia, los empresarios, los gremios, todo hace política. Pero ya esa política realmente no le sirve a nadie. Ministro, antes de la despedida, ¿los objetivos, las prioridades dentro de la cartera de gobierno y justicia? Bueno, nosotros queremos, yo personalmente, caminar toda la provincia, estar en contacto con todos los intendentes, comisioneros municipales, consejos deliberantes de toda la provincia. O sea, mañana voy a visitar al intendente de San Pedro, que justo va a haberse un discurso inaugural, el viernes con el Edesma. Vamos a ir por todos los pueblos, porque creemos que hay que estar en contacto, saber las necesidades. A veces, cuando uno está ahí, sabe. Encuentra los problemas, pero también encuentra la solución, en el mismo lugar. Así que vamos a hacer eso. Inclusive, el 2020, fuimos con el ministro Zadir por toda la provincia, y por eso logramos, después el gobernador firmó un decreto de desprecarización. 1.600 jujeños salieron de la precarización total que estaba. De ganar 2.500 pesos por mes, de no tener vacaciones, de no tener hora social, lograron hacer un cambio fundamental en su vida. Eso es lo que se logra, y vamos a seguir haciendo así. Muchas gracias por la visita. No, gracias, gracias a vos. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta ya está con nosotros el padre Héctor Barrera con su despedida del Santuario de Río Blanco. Ya volvemos. Seguimos en Sin Límites y adelantamos un invitado especial porque ya se encuentra con nosotros el padre Héctor Barrera y hoy sí hay que decir ex-rector del Santuario de Río Blanco. ¿Cómo leo, padre? Antes que nada, buenas tardes. Hola, Josi, a toda la teleaudiencia y también al gordito Tripa. ¿Ya está cayendo que es ex-rector del Santuario? Ah, sí, nunca, tampoco, nunca me la creía, así que... Yo creo que los cargos son cargas, ¿no? Y cuando uno es para Dios y para la gente son cargas a veces pesadas, ¿no? Pero que gracias a Dios anoche me dejaron sin voz, no sin límites, sino sin voz. Así que hoy por eso me sorprendió que me hayas invitado y te agradezco mucho invitar a este programa para poder decir, por un lado, perdón, ¿no? Por no haber hecho más de lo que se podría haber hecho. Seguramente que lo va a hacer el padre Germán, lo que falta. Y sobre todo, gracias, ¿no? Que eso es lo que más se me anuda, ¿eh? Son estos sentimientos encontrados de uno decir, bueno, son etapas en la vida y por eso... Lo que sí no hay que ponerle límites al amor de Dios, ¿no? Pero me quedo con esto que recién decía, que los cargos son cargas. Y una carga, entre comillas, que la ha sabido llevar por más de 15 años. Y esto quedó reflejado ayer, ¿no? En el sentimiento, en el cariño que la gente demostró en la misa que llevaron adelante junto con el obispo. Toda una sorpresa, porque incluso con el Consejo de Pastoral habíamos pensado un día lunes, para que, digamos, la gente está ocupada, es un día laborable, pero sí ver que, la verdad que hasta yo me he sorprendido. Y bueno, ahora, eso me exige a mí el cuidado que tengo que hacer de acuerdo a la obediencia que tenemos también a los médicos y a los profesionales de la salud. Porque si bien que, como se me ve por fuera, estoy muy bien y le pongo ánimo y esto y aquello, pero a veces me preguntan, ¿cuál es tu enfermedad? Y la carga que uno lleva de años, ¿no? De la pila de años que nos hace no debilitarnos por dentro, porque el Espíritu Santo, cuando lo dejamos actuar, actúa y trabaja, y nos libera y nos sana, pero bueno, también el hecho de ir aceptando que, como dice la Sagrada Escritura, ya en el Viejo Testamento, hay un tiempo para todo. Así que ahora, un pequeño descansito, tomar aire, aceptar de los profesionales de la salud que me han pedido este parate, pero bueno, lo mismo el sacerdocio es hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Porque el sacerdocio que nosotros llevamos como ministerio, ustedes, los laicos, los bautizados, también lo tienen al sacerdocio desde el día del bautismo, pero en el caso nuestro, es entregarnos por entero, ¿no? A Dios y a la gente, sobre todo a los más necesitados. Yo no me quiero quedar en la enfermedad, pero sí para la gente, para que se quede un poco más tranquila, para todos aquellos que lo siguen y lo acompañan, está bien, es un parate para volver con más ganas, con más fuerzas. Si Dios quiere, y nuestra vida es lo que Dios quiere, así que yo quiero seguir. Hay algunos que a lo mejor me quieren enterrar, ¿no? Pero yo, mientras Dios me dé la fuerza y la alegría para los dos límites que tenemos, ¿no? O hablar, o hacer silencio. En este tiempo, los 15 años, aprendí de la gente a callar, a hacer silencio, para escuchar lo que Dios quiere, no lo que los demás quieren, porque a veces vivimos siempre con pensamientos, ideologías, a veces con religiones metidas por los hombres, ¿no? A mí el único hombre que ha seducido toda mi vida fue Jesucristo. Recién hablaba y decías, gracias a la gente por lo que hice, pero también perdón por lo que no hice. ¿Qué le quedó por hacer? ¿O todo lo que tenía ideado para el santuario de Río Blanco lo pudo concretar? No, no, y nunca, en la vida nunca uno es que me dice que es feliz. Aquellos que conocían un pase de años el santuario tuvo un crecimiento muy importante, es más, con el patio donde hoy se recibe la Virgen y demás, congregan muchísima gente que año a año, por suerte también, va sumándose a las peregrinaciones a Río Blanco, por eso ha tenido un cambio importante en el último tiempo. Sí, dos cosas, primero, no soy yo solo, yo soy... La comunidad que lo acompaña. Hay todo un grupo de servidores que ayer me dejaron mudo con las cosas que habían preparado para decirme, que reflejan también mi personalidad, ¿no? La de todos los días en la escucha y en la acción, ¿no? En la contemplación de lo que Dios quiere y de lo que Dios quiere para la gente, para su pueblo, ¿no? Que es el compromiso, no el cumplimiento. Hubo gente que me ayudó los 15 años, que ya venía incluso trabajando con Monseñor José Esteban Blanco, que estuvo 30 años haciendo patria en ese lugar, con el Padre César Lobablo, que ahora están en el cementerio, que pudimos también hacer como obras de infraestructura este tiempo, ¿no? Ahora vos me preguntás y me decís, no, yo no soy solo, es toda una comunidad que ha trabajado, los peregrinos, los que nos han ayudado a hacer esta revalorización del santuario, de verlo tan lindo, porque todo un trabajo que todavía, todavía estamos en deudas, porque no puedo dejarle deudas al Padre Germán Macaño, así que todavía estamos ahí vendiendo empanadas, esto, aquello, porque me hace falta un millón y medio de pesos, ¿no? Alguien tendrá en Jujuy, alguien para... No es que estoy mangueando, al menos al señor ministro que acaba de precederme, ¿no? Pero, este, ¿qué quiero decir? Que siempre hemos vivido en consonancia de lo que es la gente, ¿no? Y las cosas que me decía la segunda respuesta, el que no pude hacer, y que lo va a hacer el Padre Germán, la Casa Curial, donde sería tan lindo poder, incluso los sacerdotes, ayer una de las cosas que se me anudó en la garganta, fue cuando lo vi al Padre Ricardo Artacho, con su bastoncito, al Padre Juan Carlos Serín, nuestro decano que lo trajo, no, esas son cosas que conmueven, porque es la comunidad que tendríamos que tener en toda familia, en toda la iglesia, incluso en la sociedad, incluso con los que no creen, los agnósticos, los escépticos, o los que solamente van al Río Blanco, en las peregrinaciones de octubre, ¿no? Entonces, ayer fue una manifestación, incluso cuando, cuando apareció César y su grupo Felicidad, no van a creer que lo contraté yo, esas son cosas lindas, porque uno ha conocido este grupo cuando, en los inicios, ¿no? En el laburo, en lo de todos los días, y ver ahora el nietito, que es un genio ahí, con la orquesta, y todas esas cosas, no, esas son cosas que son impagables. Lo que quedaba pendiente, la casa. La casa curial, la casa del peregrino, donde todo, todo el mundo, ahora pudimos hacer con esta revalorización, que estamos haciendo, pensando en quién, en el 2 de julio, ¿no? Que tendremos la beatificación, del primer gran santo jujeño, que mucha gente, incluso, como que no conoce, ¿no? Don Pedro Ortiz de Zara. Que tiene una gran relación, con el santuario de Río Blanco también. Claro, y la Virgen, la gran devoción, las primeras devociones fuertes, han sido, de esos mártires del centa, ¿no? De esa gente, que ha confesado, el creerle a Dios, incluso, en el martirio, dando la vida, ¿no? Dejándose comer, por los que tenían hambre, en aquel tiempo, ¿no? Está dejando una historia, muy grande, ¿no? Y de mucho tiempo, en el santuario. El señor obispo, ayer estuviste vos, Estuvimos nosotros, con el noticiero, y estuvo Carlin, con el móvil en vivo. El tripa, no, no estuvo. ¿Dónde está el tripa? El tripa está, el tripa está bien, está con un viaje, por eso estamos nosotros, acompañándonos. Un saludo muy grande, al compadre, ¿no? Entonces, ¿qué te quería decir? Que ayer, por ejemplo, se vio reflejado, en lo que el padre obispo Daniel, pidió, ¿no? Y que ojalá, capten lo que ha pedido, el padre obispo, ¿no? Alguien que se anime a hacer la historia, la historia real, profunda, verdadera. Y ahora que mi sucesor va a ser el padre Germán Macaño, un viejo conocido como sacerdote, como rector del seminario, el rector de la catedral basílica, y ahora el rector de Río Blanco, qué lindo sería ser la historia. Pero yo me quiero quedar con esto, con su historia, lo que usted está dejando, porque, no sé si se da cuenta o no, cada vez que habla, o recuerda un poco lo que pasaba ayer, se quiebra, se le quiebra la voz cuando está hablando, cuando está recordándose. Uy, qué vergüenza, qué papelón estoy haciendo entonces, ¿no? Pero, Josí, es de bien nacido ser agradecido. Y yo, la verdad que lo que yo hice, es nada comparado al amor que el Señor tiene, por su gente, por su pueblo, y por cada peregrino, ¿no? Así que ahora estoy esperando que esta semana podamos ya culminar la entrega, que yo me hice responsable, el otro día me mandaron, estaba el Padre Germán, seguramente, así como yo me estoy despidiendo de Río Blanco, él se está despidiendo en San José de Perico, y entonces me mandaban y me decía, incluso con la foto del Padre Germán, gordito, no le dejes deuda al Padre Germán. Así que ayúdenme, que cuando uno da algo para la gloria de Dios y para el bien del pueblo, el Señor después los bendice enormemente. Nunca estuve tan pedigüeño de bienes materiales como ahora, pero nunca ha sido nada para mí. ¿Va a seguir sanando? ¿Quién? Usted. Yo no soy médico, ahora me tienen que los médicos sanarme a mí. No, pero es una persona a quienes muchos jujeños y muchas generaciones hemos llegado más de una vez, y lo digo de forma personal, para también pedir por nuestros seres queridos, pedir por las personas que más queremos. Vos tenés dos hijos maravillosos, y sabes lo que yo te estoy diciendo, y no me quiero quebrar en eso, ¿no? Cuando uno puede ser instrumento del único liberador y sanador, que es Jesucristo. Así que cuando bauticé tus hijos, y con todo lo que a vos, solo Dios y vos, y Dios y tu señora, saben, entonces, las maravillas que el Señor hace, es precisamente para que seamos cada vez más testigos de su presencia en el mundo, para que cese la guerra, no solo en Ucrania, sino la guerra interna que cada uno pueda tener. Quiero aclarar bien, y por bien lo hacía usted también, la sanación estamos hablando a través de usted como instrumento de Dios, pero también con un aporte médico y científico muy importante, que también ahí hay que hacer relevancia. El agradecimiento de todos también en relación a lo que fue la parte médica, pero también la parte espiritual, que creo que también, y año a año, día a día, uno está viendo que la gente se está acercando también a ese sector, sin dejar de lado lo que es la medicina. Yo me recuerdo cuando estudiaba en la facultad, en el año 1954, un gran científico de Harvard, el doctor William Parker, psiquiatra, lo corrieron porque escribió un libro sobre el poder sanador de la oración, y lo echaron. Hoy, ningún médico te echa, al contrario, te dicen, usted cree en Dios, bueno, acérquese. Así que, ya no es ciencia, ciencia o fe, no es. La fe, que para el que cree, es el techo de toda ciencia. Así que, yo hoy, espero también, en los médicos, en los que sanaron a tus hijos, pero también, que hoy me sanen a mí, con el corazón sagrado de Jesús. Hablamos de cosas lindas, porque, más allá de no ser ya rector del santuario de Río Blanco, usted va a seguir con su misión, va a seguir trabajando, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, en las cárceles de la provincia. Hasta la muerte, sacerdote. Si hoy, y escuchen los jóvenes, es lo que voy a decir. Si hoy, este viejito, volvería a nacer, volvería a ser sacerdote. ¿Por qué? Porque, soy alguien que, puedo decir, a pesar de los achaques, de la edad, de esto, de aquel, soy feliz. No tengo nada para mí, todo para ustedes. Eso es ser feliz. ¿Y qué le da felicidad? El amor que el Señor me tiene, viene cuando cada día le doy gracias por un día más, pero también por un día menos. Porque el que cree, sabe que lo que está haciendo, es para un día, el Señor nos prometió, que si Él es el buen pastor, las ovejas estamos salvadas. En cambio, si somos cabritos, chivos, que todavía andamos bollando, y qué sé yo, tenemos mucha, yo lo digo con mucho dolor, ¿no? Cuando alguien me dice, mirá, creía, pero se suicidó. o este que terminó en el neuropsiquiátrico, ¿no? Entonces, son enfermedades que a veces las producimos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios, que es la luz, como decía anoche, el evangelio de anoche, ¿no? Eso me ilumina a mí. Es la luz que ilumina a todo hombre, varón, mujer, a toda persona que conoce a Jesús, conociendo a Jesús, lo acepta como Señor, como Mesías Salvador, y hace las obras que hizo Él, y aún más, Él confió tanto en el hombre, que nos dijo que tenemos que hacer obras más grandes todavía. Voy a seguir mi visión, le pregunté en las iglesias, y usted me dijo, hasta la muerte, perdón, en las iglesias, en las cárceles, hasta la muerte. ¿Qué encuentra en las cárceles? ¿Qué encuentra? ¿Cuándo va a visitar a las personas que están privadas de la libertad? Necesidad de Dios, necesidad de familia, necesidad de país, de patria, que entiendan, mucha gente, digamos, sin querer, o queriendo me ha herido, ¿no? Muchas veces en estos 20 años. ¿A qué vas a una cárcel si no van a cambiar? Si no cambio yo, es difícil que cambie. La política, la economía, la sociedad, ni la guerra. ¿Qué es el perdón, entonces, en este marco? El amor misericordioso, con que Dios, nos dice, no, ya, si me has entregado a mí, tu carga, tu mochila del pasado, borrón y cuenta nueva, ¿eh? De acá en adelante, eso es lo importante. ¿sabemos perdonar los hombres? El que quiere, sí, y todos deberíamos querer. Todos tenemos fe, y yo puedo decir que soy agnóstico, que soy escéptico, más aún, que soy ateo, pero me acuerdo, y me haces acordar, en la preparación del tercer milenio, del comienzo de este nuevo milenio, el Papa San Juan Pablo II decía, no me preocupa para el tercer milenio de la humanidad, no me preocupan los ateos, me preocupan los bautizados, que viven como ateos. Salud. Lo dejo tomar agua. Hay muchos bautizados que hoy, se manejan como ateos, la gente se está alejando, no sé si de la iglesia o de la fe, porque creo que también hay personas que pueden estar enojadas con la iglesia como institución, pero más cerca de Dios desde otro lugar. Si están enojados con la iglesia, yo te acepto, pero no se enojen con Dios, porque Dios no deja de ser Dios, y no deja de amarnos, y no deja de guiarnos a través de su palabra, de sus mandamientos. El problema está cuando yo quiero patear el tablero, y hacer de mi vida lo que se me antoja, y yo soy libre porque esto, porque aquello. Creo que te están diciendo que ya basta, que cortemos. Ayer no podía hablar. No, 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 tenemos tiempo, así que no sea problema. Pero me parece importante esto, si querés estar enojado con la iglesia, te lo acepto, pero no con Dios. Creo que es una frase fuerte. Pero la iglesia, nosotros en la iglesia, podemos y somos pecadores, pero Dios no. Dios es amor. Y por eso Jesús dijo, si ustedes quieren ser hombres, personas, mujeres, yo soy el enviado del Padre, para que aprendan de mí, que soy manso, no menso, soy manso y humilde de corazón. No hace falta entrar a una iglesia, a un edificio, si uno quiere decirle, para encontrarse con Dios, para reconciliarse, en caso de estar peleados o enojados. Por eso digo, si uno vive el amor, el que vive el amor, y sirve en el amor, es santo. Y esa es la santidad. No es golpearse el pecho, ni ir todos los días, no digo que no vayan, menos al santuario, que tenemos adoración perpetua. O sea, Jesús nos está esperando ahí, en la capilla de adoración, todos los días, todas las noches, a cualquier hora, porque qué lindo pensar, que si hay uno o dos, que están enchufados, en el amor que Jesús nos tiene, y todavía podemos salvarnos todos. Porque Jesús no murió por uno, o por una elite, o por una camiseta, o por un partido, o por un gusto. Él murió por toda la humanidad. Pero todavía tenemos que hacer presente a Jesús, con nuestra transparencia, con nuestra sinceridad, sin límites y sin cuidados. Porque uno cuando el límite es el amor al otro, el respeto, en la diversidad, buscar la unidad, entonces ahí todos vamos a ser más felices. Y no solo en esta época, nada más que Semana Santa, donde nos pueden invadir con música religiosa, con películas y demás, creo que es un pensamiento que hay que mantenerlo durante todo el año, durante toda la vida, y no solo, también no solo me quedo con Semana Santa, sino cuando uno necesita a Dios, cuando uno tiene un problema, cuando uno no sabe a quién acudir, lo primero que hace es pensar en Dios, y no sé si estuviste todo el año pensando, ¿no? Fuera de eso. Así es. Por eso mañana los invito, vamos a subir a Punta Corral, ¿no? Este, más de uno me dice, pero no es tan enfermo que esto, que aquello, ¿no? Qué lindo morir cerca de Dios, ¿no? Pero, no, no es que me quiera morir, pero... Me está tirando varios títulos, va a estar bien, está bien para subir. Va a estar miércoles, jueves y viernes, ¿no? Sí, señor. Y ahí los esperamos. Y lo lindo, no es hacer tremendo esfuerzo, esto, aquello, a mí me van a llevar en patriciclo, les aviso, por eso voy por Tumbaya. Antes iba por Tunalito, iba por Tilcara, ahora solo me invitan por Tumbaya, porque ahí uno, si se cansa, puede... Exactamente. Pero... ¿Lo sorprendió ayer cuando el obispo César, Daniel Fernández, dijo, me voy a quedar al frente del santuario de Río Blanco, hasta que asuma el padre Macaño, que recordemos va a ser el próximo 8 de mayo? Qué detalle, ¿eh? Qué detalle de un obispo, que también es obispo con la gente, para la gente, porque a mí me dijo, voy a asumir esto, ¿por qué? Porque vos andás a las cárceles, donde te esperan, donde te necesitan, donde te quieren de verdad, y yo asumo el santuario, hasta que venga el padre Germán. Qué detalle, porque es un obispo del pueblo, y bueno, no me hagas decir, porque después me van a decir que soy chupamedia del obispo. Pero va a estar dando misas, el obispo va a estar dando misas todos los días en el santuario. O sea, la atención que yo venía haciendo en el santuario, desde hoy la toma el obispo. Lo deja solo, usted se va para Punta Corral. Obvio. Padre, qué balance puede hacer de estos 15 años al frente del rectorado en Río Blanco. ¿En qué sentido decir qué balance? En el que usted lo sienta como misionero, como párroco, como persona, como docente y como alumno también, porque recién nos decía, aprendí mucho de la gente. Me has quitado, me has quitado, estás de adivino hoy. ¿Qué pasa? Lo estás superando a mi compadre. Yo creo que lo que aprendí de la gente, sobre todo del que está enfermo, triste, solo, incluso viviendo con otros. El dolor y el sufrimiento de la gente siempre ha sido mi límite con Jesús. Jesús no dijo, ¡ay, tengo lástima por esto o por aquello o mirá lo que hacen los otros! No. Jesús se metía, se compadecía, sufría con el sufrimiento de otros. Hoy ver que en mi ciudad, en mi pueblo, hay gente que para dar de comer a sus hijos, buscan la basura, es duro. Pero eso nos tiene que interpelar a todos para decir, bueno, si somos iglesias, si somos bautizados, si somos cristianos, hay una opción que hacer. Y por eso yo aprendí estos 15 años, más que en la facultad, más que en mi vida de joven, etcétera, aprendí a escuchar y a compadecerme de las necesidades de la gente. Por eso, cada vez más, tengo que ser transparente. Me han de ayudar. Quebrarse no es señal de debilidad, ¿eh? ¿No? ¿No? Ah, yo creía que sí. Porque está haciendo un esfuerzo increíble. Bueno. Tiene tres minutitos para hablar con su gente. ¿Qué les quiere decir? Nada. Gracias. Salud. Muchísimas gracias, padre. Lo vamos a extrañar, más allá de lo que será también la llegada del padre Germán Macaño, lo vamos a extrañar en el santuario. Un saludito a la gente de Canal 4, al doctor, a los hijos, a ustedes, ¿eh? Hemos estado siempre. y también un saludo grande en la debilidad de lo que tendría que estar almorzando en este momento con los jefes de la unidad 22. Así que gracias al director, a los oficiales que todos los martes nos reunimos con ellos y el viernes no voy a poder estar en la 8, así que al director, al subdirector, por favor que no me sancionen porque voy a estar en Río Blanco orando por todos ellos. Así que a los internos de las dos unidades también, gracias. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos y será hasta el próximo martes en un nuevo Sin Límites.